Hoy les voy a hablar de las relaciones de la Eucaristía con la fe. Misterium fidei. Este es el sacramento de nuestra fe. Y hoy, decimos inmediatamente después de haber consagrado la Eucaristía. Y así es. Es el gran sacramento de nuestra fe. No es el misterio más alto, el más alto es la Santísima Trinidad. Pero de alguna manera es el gran misterio de fe de la Eucaristía porque en los demás misterios, esto lo hemos dicho muchas veces, yo no vengo aquí a inventar el Mediterráneo, a descubrirlo, sino simplemente a recordar cosas que ya sabemos, pero bien, siempre se saca alguna cosa. Hemos dicho muchas veces que en los demás misterios tenemos que creer lo que no vemos. Pero no esté contra lo que vemos, porque después que el sacerdote pronuncie las palabras de la consagración, seguimos viendo el pan y el vino exactamente igual que antes, ¿no? No hemos experimentado ninguna inmutación, nada, igual, igual. Y tenemos que creer que allí ya no hay ni pan ni vino, sino que está Cristo. Para que en este sentido sea el misterium fidei, el gran misterio de fe. Con la Trinidad tenemos algunas representaciones incluso imaginativas. Ese es el misterio de los misterios, la Trinidad, no cabe duda, ni en el cielo lo comprenderemos, ni Cristo. Cristo en cuanto hombre no comprende la Trinidad. La comprende en cuanto verbo. Pero en cuanto hombre la inteligencia humana de Cristo no comprende la Trinidad. ¿No es posible? Sería abarcar a Dios si no la abarca. Ninguna criatura puede abarcar al infinito. Cristo en cuanto hombre no comprende la Trinidad. La comprende en cuanto verbo es ser, pero en cuanto hombre no. Calcule nosotros ni en el cielo, ni en la visión beatífica comprenderemos la Trinidad. Nunca. Y sin embargo, pues de alguna manera, pues tenemos incluso ciertas imaginaciones de la Trinidad. Un triángulo tiene tres ángulos distintos y sin embargo es un triángulo. Un árbol con tres ramas tiene tres ramas perfectamente distintas y no solo árbol. Claro que estos ejemplos no valen. Porque cada rama es un troto del árbol, pero no es el árbol completo. Y en cambio en la santísima Trinidad cada persona es Dios totalmente. ¡Ja! Claro que ese ejemplo del árbol no vale. Y los triángulos, cada triángulo no es todo un triángulo. Cada ángulo es él solo, pero no es todo un triángulo. En cambio, cada persona de la Trinidad es todo Dios. No hay misterio, ni en el cielo, ni Cristo. La humanidad de Cristo no comprende la Trinidad, no es posible. Bueno, no sé por qué he dicho esto, porque iba a hablar de la Eucaristía, pero en fin, para que vean que es el gran misterio de fe en cuanto que tenemos que ir contra lo que vemos, es tan Eucaristía. Sin embargo, es un misterio tan entrañable. Es tan simpático, es tan hermosa la Eucaristía, que yo que les he dicho, y no sé si debía decir esas cosas tan íntimas, pero en fin, les tengo mucha confianza y les digo, a mí que el demonio me tienta mucho contra la fe, jamás me ha tentado contra la Eucaristía, ni tengo ninguna tentación contra la Eucaristía. ¿Saben ustedes por qué? Porque la Eucaristía todo es simpático y todo es atrayente, todo es un desbordamiento de amor y de misericordia. En cambio, la eternidad del infierno es que es omiso, se no me cabe en la cabeza. Lo creo con toda mi alma, con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios, pero no me cabe en la cabeza y no me cabe en el plato. Que Dios, que es infinitamente misericordioso, que es padre, que es infinitamente bueno, resista durante toda la eternidad, la visión de una criatura suya sufriendo durante toda la eternidad, no me cabe en la cabeza, ni en el corazón. Si prescindiéramos de la fe, el infierno eterno es un gran escándalo. No cabe en la cabeza. Sin embargo, lo creo con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios, ¿o qué voy a esto? Ahora eso sí, las tentaciones son terribles, tengo que superarlas, y lo supero por la gracia de Dios. En cambio, en la Eucaristía no tengo gusto de dar nada. Todo es simpático y todo es atractivo, todo es el desbordamiento de la amor y de la misericordia, por eso jamás he tenido una tentación de la Eucaristía, jamás. Por eso, porque es lo simpático, es lo atrayente, para que exista Cristo en la Eucaristía, tiene que haber unos milagros terribilísimos, algunos de los cuales ya les he hablado en otras ocasiones, pero hoy les voy a añadir algunos. Pero todos esos milagros son un desbordamiento de amor y de misericordia, todo es simpático, no hacen daño a nadie. En cambio, en el infierno, crean en el infierno y casmías, porque dejarían de tener fe ya. El que niegue un solo dogma de fe, un solo nada más, ha perdido la fe totalmente. Porque si aceptamos lo que nos parece bien, y rechazamos lo que no nos parece bien, entonces resulta que nuestra fe se funda en nuestro propio criterio, no en la palabra de Dios que revela. Por consiguiente, el que niegue un solo dogma de fe, los ha perdido todos, ya no tiene fe. Yo preferiría que la madre superiora no se... Y esto lo explicará después, porque si no, se va a quedar sin nada. Dígaselo con cariño, pero es que si no, si tiene que explicarle a cada momento, traducirlo en inglés, lo que estoy diciendo en español. Bueno, lo que digo es que el que niegue un solo dogma, el que niegue un solo dogma, los ha regalado a todos. De manera que, cuidado, hay que aceptarlo todo porque yo he revelado. En cierta ocasión me dijo a mi padre, demuéstrenos que Cristo está en la Eucaristía. Y yo no lo puedo demostrar. La Eucaristía no se puede demostrar. Entonces, ¿por qué lo cree usted? Porque lo ha revelado Dios. Tomate y comete, este es mi cuerpo. Tomate y comete, esta es mi sangre. Me basta. Me basta la palabra de Cristo. No tengo más argumentos. Es que no los tengo, pero es que no los necesito. Me basta la palabra de Cristo, porque la fe es eso, creer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tan verdadera es cuando revela la Eucaristía como cuando revela el infierno eterno. Solo que una cosa no nos cabe en la gaveta y la otra es que no nos hace. Pues vamos a ver algunos de los rodillos enormes que Dios tiene que hacer para que Cristo esté en la Eucaristía. Algunos de ellos ya les he hablado en algunas prácticas de otros ejercicios. Pero me parece que hoy sí me han ocurrido algunas cosas que creo que no se les he dicho y que les causarán una gran sorpresa. Porque serán nuevas, por lo menos, yo no se las he explicado. Son tres. Los misterios, los milagros que Dios tiene que hacer para que esté presente en la Eucaristía son un montón. Pero los principales son tres. Primero, Cristo está presente en la Eucaristía por transubstanciación del pan y del vino. Segundo, Cristo en la Eucaristía prescinde de la extensión y del espacio. Y tercero, y esta es una novedad, me parece que no se va a hablar nunca de esto. Cristo prescinde en la Eucaristía de las distancias. Creo que no les he hablado de esto. Escuchen. Primero, ya les he hablado de qué manera se verifica el ministerio eucarístico por transubstanciación. En el momento que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, la sustancia del pan y del vino se convierte, se transforma, se transubstancia en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Está realísimamente presente en eso. Ha desaparecido la sustancia del pan. Permanece en los accidentes. Pero permanece en los accidentes en el aire. Lo cual es un misterio terrible. Los filósofos que entienden bien de filosofía pero que no tienen fe, lanzan una carcajada. Los católicos están locos, no saben lo que creen. Eso es imposible. Por definición, el accidente es una cosa que está enganchada en la sustancia. Si le quitan la sustancia, se acabó el accidente. No tiene dónde estar. No tiene dónde estar, efectivamente. Si Dios no le sostiene, es que ahí está el mirado. En que Dios sostiene la de eso. Les ponía un ejemplo, que es imperfectísimo como todos los ejemplos, pero que lo voy a perfeccionar un poquito hoy para que lo vean todavía más claro. Les decía, imagínense ustedes que yo tengo aquí un vaso lleno de agua y Dios hace el milagro de suprimir el vaso y queda el agua en el aire. No es eso el misterio de Eucaristos. El agua de Eucaristía es mucho más profunda todavía. No solamente quita el vaso, sino que quita el agua. Y sigamos viendo el agua sin estar en el agua siquiera. Porque si quitara el vaso nada más, el agua estaría en el aire milagrosamente, pero veríamos el agua y estaría el agua. Es que aquí no solamente quita el vaso, quita el agua también. Y quizás los accidentes del agua es lo único que quedan flotando en el aire. Los accidentes del agua, o sea, el color, el sabor, el tamaño, eso quedará en el aire. Una cosa que parece agua, pero que no es, y la estamos viendo. Los accidentes eucarísticos completamente en el aire. Sostenidos por la omnipotencia de Dios, no por Cristo. Sería bonito. Y esto no sostienen los accidentes eucarísticos. No es un vestido que se ha puesto, los accidentes eucarísticos, los sostienen la omnipotencia de Dios. Cristo ni los toca. Es que ni los toca. Ni le tocan, ni los toca, en absoluto. Destinos, los accidentes eucarísticos, los sostienen a los misericordios en el aire. Ya digo, carcajada. No teniendo fe estos, para levantar una carcajada. Porque va contra la definición del accidente, que requiere su fuerza sabiendo una sustancia. Sin embargo, se ocurre. ¿Por qué? Así dio su milagro. Bueno, pues lo hace y ya acabó. Yo no tengo inconveniente ninguno en esto. Es un milagro terribilísimo. Se hace mangas y catirotes de toda la filosofía. Y dice, pero late. El segundo, el segundo gran milagro, percite de las tensiones del espacio. Cristo está presente en una forma pequeñita, en una forma grande, en una pequeñísima partícula, y percite de tal manera de la extensión, que como ni siquiera toca esa partícula, como ni siquiera la toca, está anchísimo. Podría estar en la cabeza de un alfiler, y estaría anchísimo, porque no la toca. Ni tocarla siquiera. Y está, tendría que ser forzosamente así, está de tamaño natural, con todas sus distancias. De tamaño natural, claro. Si no estuviera de tamaño natural, no sería el Cristo que está en el cielo. Y en la Eucaristía, es decir, que está el Cristo que está en el cielo, el mismísimo del cielo, el mismísimo, en todo su tamaño natural. Les puse un ejemplo que de alguna manera ya dice algo a la imaginación. ¿Cómo es posible que nuestra retina, que es el fondo del ojo, podamos ver una montaña de tamaño natural, con lo pequeñita que es la retina? Parece que la montaña, que en realidad no vemos la montaña, sino la fotografía de la montaña que viene hasta nosotros. Eso es que se llama la especie impresa, la fotografía de la montaña. Parece que al venir hasta nosotros, se tendría que empequeñecer, 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 hasta hacerse pequeñita como una retina. No, señor. La vemos de tamaño natural. ¿Cómo es posible esto? Pues es. En la Eucaristía está Cristo de tamaño natural. Si no estuviera de tamaño natural, no sería el Cristo del cielo. Si es de fe, ¿qué es el Cristo del cielo? De fe. O consiguiente está de tamaño natural. Respondeciente de gloria. Exactamente igual que en el cielo. Pero el cinto de la extensión está lo mismo, en una forma pequeñita, que en una forma grande, y de tamaño natural. Y tan ancho, que le sobra todas las especies eucarísticas. Sobran. Y está entero en la especie del pan y en la especie del vino. No crean que en el cáliz está la sangre líquida de Cristo, no es esto. En el cáliz está Cristo entero, el cuerpo, el alma, la sangre, el miato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un otro? En virtud de las palabras de la consagración, a Cristo se le coge por el cuerpo en el pan y se le coge por la sangre en el cáliz, pero entero. No solamente está la sangre y está el verde, está el interior en los ositos. Hace poco, ocurrió, me ha dicho una cosa, yo por la mañana suelo decir la misa por la mañana, tempranito. La digo en una capilla interior, no en la iglesia, porque me canso tanto, me hago otro tanto que, en fin, y la digo yo siempre en suerte. Y digo mi misa tranquilito, porque nadie me molesta y espero todo el tiempo que me da la gana, porque nadie me molesta. Pero por la tarde, en la misa conventual, comulgo otra vez, porque yo comulgo todos los días, dos veces, en la tarde, en la misa conventual. Y un día, en la misa conventual, el padre que desvió a la misa conventual va y se tomó en todas las formas. Y cuando se dio cuenta yo que iba a comulgar, me dice un gesto y yo le digo, no te preocupes, dame un poquito del cáliz y se acabó. Y comulgué nada más que con el cáliz. Porque el otro día se lo había acabado del todo, no había pasos ya, comulgué nada más que con el cáliz y comulgué entero a Cristo. No tomen sangre de Cristo nada más, sino antes, Cristo entero. Con el cuerpo, con el alma y todo. En el cáliz está Cristo entero lo mismo que en la forma. Bueno, esa diferencia, que vive el vorum, como decimos en teología, en virtud de las palabras, en el pan le cogemos por el cuerpo. Y en virtud de las palabras, en el cáliz le cogemos por la sangre, pero entero. ¿Estamos? ¿Entienden la diferencia? Pues ahora viene lo gordo. Que lo he estado pensando mucho. Si lo diría, si lo diría, porque a lo mejor es una especie de curiosidad nada más. Y me voy a levantar incluso curiosidades en las moncas. Pero creo que es una curiosidad que les puede hacer bien. Les puede incluso aumentar la devoción a la Eucaristía y el amor a la Eucaristía. Y por esto no voy a decirse, no, no lo diría. Por simple curiosidad, no lo diría. Pero eso es una cosa que me parece que es nueva. Por lo menos, yo no recuerdo que les haya hablado de esto. Me parece que es nueva. Y es que, pero el gran milagro que hace Dios en la Eucaristía es que prescinde de las distancias. Esto se diría muy mal. Mucha gente cree que cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, nuestro Señor baja del cielo y se pone en Eucaristía. Ni hablar, ni hablar, no baja del cielo, no se mueve, intacto en el cielo, estaría bonito. Menudas carreras. Corriendo Olmedo, corriendo Madrid, corriendo Nueva York, corriendo París, corriendo. Menudas carreras. Podría ser, por Dios. ¿Boberías o boberías? No. Yo saber hacer las cosas mucho mejor. Además, si bajaran de esa forma, el Cristo de Olmedo sería distinto del de Madrid, sería distinto del de Nueva... No hay más que un solo Cristo. Y fíjense bien, esto es lo gordo. El Cristo de Olmedo no dista 180 kilómetros del de Madrid. Sino que no dista nada. El Cristo de Olmedo no dista nada del que está en Corea, del que está en Nueva York. No dista nada. No hay distancia. Eso no sé. Y no dista nada del que está en el cielo, porque es el solo. El gran milagro consiste en que Cristo prescinde, rompe todas las distancias y las unifica como si no fuera la estuda. Es como si con su omnipotencia cogiese todos los sagrarios del mundo, juntase todos juntos delante de él en el cielo y ahí está él. Una sola vez. Cristo está en todos los sagrarios del mundo una sola vez. No se multiplica. Y en el Cádiz si hay mil formas, no está mil veces Cristo, no está oscuro. Un solo Cristo. Cuando cogemos una forma y la separamos de los demás, en los dos sitios. Pero, pensando juntos, un solo. Y todos los sagrarios del mundo juntos, juntamente con el Cristo del cielo, uno solo. No hay distancias. El enorme milagro está en que rompe las distancias, el fin de las distancias, el fin de las distancias. Lo puede hacer Dios eso. Es un milagro terribilísimo, pero lo puede hacer y lo hace. Ronde las distancias. Si no fuera así, el Cristo de Olmedo sería distinto del de Madrid. Además, teníamos muchos Cristos, lo cual es herético, una espantosa blasfemia. Hablar de muchos Cristos es herético. El Cristo de Olmedo no es distinto del de Madrid. Es el mismísimo que hay en el Sagrario de Madrid, pero que está aquí el mismísimo, no cambia, no. No son dos Cristos, no son dos reproducciones de Cristo, no señores, no. Ni el del cielo tampoco. El Cristo del cielo y el Cristo del Sagrario de Olmedo es el mismísimo, no son dos. Uno, rompiendo todas las distancias. El gran milagro es prescinde de la ascensión, del espacio y de la distancia. Y no es más que uno. Esto lo puede hacer Dios. Hijo, cuántas maravillas yo soy. Si no lo ha entendido, yo lo siento mucho, pero, desde luego, comprenderlo no lo han comprendido ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero la explicación es esta, que rompe las distancias, que el gran milagro es que destruye las distancias y las unifica. Y las unifica en el cielo. Realmente, en el Sagrario, si hablamos conciencia de propiedad, se podría decir, entendiendo esto, entendiendo esto, no es que estén en el Sagrario, están en el cielo. Pero es que en el cielo ha reunido a todos los Sagrarios de la Tierra. Está ahí, con tal cual. Todos los Sagrarios de la Tierra son en el cielo. Todos. Porque está ahí más duro. Y es el mismísimo el que está en todos los sitios, el mismísimo. No se multiplican. Y hay muchas cosas más todavía, son cosas tremendas, son misterios enormes, pero a mí me llenan de entusiasmo y de alegría. Y no me ponen ninguna dificultad contra la fe. Ninguna. Todo esto lo puede hacer Dios. Son milagros incomparables y mayores que la resolución de un muerto. La resolución de un muerto es cosa de risa. Porque para resucitar a un muerto, simplemente que el alma que ha salido la vuelva a meter dentro del cuerpo y ya está. No tiene importancia eso. Pero que Cristo prescinta de la extensión y del espacio y de las distancias es terrible. Sin embargo, para mí no supone ninguna dificultad contra la fe. Al contrario, me llenan alegría y un botón de alegría. Qué bien. Cuántos milagros y qué terribles tiene que hacer Dios. La fe se acabó y ya está. Otra cosa. ¿Ustedes creen que cuando hay una procesión del cuerpo, por ejemplo, Cristo anda por la calle? Ni hablar. Y esto no anda. Andan las especies sacramentales que contienen a Cristo. Y a pesar de que andan las especies sacramentales que contienen a Cristo, Cristo no anda. Está querecito en el cielo. Cristo no sale nunca del cielo, jamás. Ha salido nunca, jamás. Como lo dijo bien Santa Teresa. Claro, se lo dijo nuestro Señor. Porque ya no lo hubiera podido javilar por su cuenta, pero se lo dijo nuestro Señor. Dice Santa Teresa en una de sus, parece que es en una de sus relaciones, y me parece que fue en un domingo de Ramos, dice Santa Teresa. En algunas cosas que me dijo, dice Santa Teresa, entendí que después que nuestro Señor había subido al cielo el día de la ascensión, no ha vuelto jamás a la tierra a comunicarse con nadie fuera del Santísimo Sacramento. Exacto. De manera que cuando se aparecía Santa Catalina y rezaba en el diario una visión intelectual sobrenatural, milagrosa, pero pura en poca visión, no estaba Cristo aquí, ni hablar. Y en las apariciones de la Virgen jamás aparece la Virgen, personalmente jamás, ni en Lourdes, ni en Fátima jamás, no sale del cielo la Virgen. Y los niños de Fátima vieron a la Virgen, y Santa Bernadita vio a la Virgen, pero la Virgen personalmente allí, ni hablar, no ha salido jamás del cielo la Virgen. Igual que Cristo. Pues, ¿qué pasa con los procesos de nuestro cuerpo? Hombre, ¿cómo es posible que ande la custodia y que lo ande nuestro Señor? Se les puede poner un ejemplo, pero que tiene imperfección también, todos los imperfecciones para explicar los misterios. Los ejemplos son todos interfectos. O podemos encontrar un ejemplo que explique imposible, pero para hablar un poquito de la imaginación. Y después les diré en qué está mal ese ejemplo, en qué no es exacto. Imaginen ustedes que allá la silla prioral está sentada la madre prioral. Vamos a poner a nuestro Señor Jesucristo para que sea a protección del cuerpo. Y aquí tenemos un espejo y el espejo recoge la imagen de nuestro Señor. Se ve claramente el espejo. Entonces yo me levanto y sin perder el contacto con la silla prioral donde está nuestro Señor, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando. avanzo yo y la imagen de nuestro Señor para nuestro Señor está sentada. Es lo que se muere. ¿En qué falla este ejemplo? Falla en lo siguiente. Falla en que la Eucaristía no es una imagen de nuestro Señor, esto sería herético, sino que es realísimamente nuestro Señor. Pero el ejemplo del espejo de alguna manera puede hacernos pensar este. Mueve las especies eucarísticas la procesión del cuerpo pero Cristo está tranquilito en el cielo. No se mueve. Son las especies de Cristo. Y la gente cuando pasa la custodia tiene que arruigarse porque efectivamente allí está Cristo. Pero sin andar, sin moverse. No se mueve. Está en el cielo. Esto me parece que no se lo había explicado nunca, ¿verdad? Estas cosas a mí me llenan de entusiasmo y alegría. ¡Claro! ¡Claro! Pero no se mueve. Claro que está. Pues ¿qué les acabo de decir? Que la diferencia con el espejo es que el espejo recoge nada más que una imagen pero no recoge a la persona. La Eucaristía recoge a la persona la verdad, no la imagen. Está la diferencia enorme y es un gran milagro porque si recogiese la imagen no sería ningún milagro. Eso lo podemos hacernos nosotros mismos ahora, coger un espejo. ¿No sería milagro? El enorme milagro está que no recoge solamente la imagen sino que recoge a él personalmente. Pero al moverse no se mueve, no se puede, estaría aburrido. Estaría andando continuamente y unas veces subiendo y otras veces bajando. Por favor de Dios, hombre. Las cosas de Dios son mucho más serias. No se mueve nunca. No sabe del cielo. Cuando el sacerdote renuncia a las palabras de la consagración inmediatamente todo el cambio, toda la modificación porque el cambio es tremendo, afecta las sustancias del pan y del vino pero no a Cristo. Es la sustancia del pan y del vino la que se ha convertido, la que se ha transubstanciado en Cristo por el quincecito. Los ha movido. Para el cielo y voy. Y esto no puede decir. Dos sitios. Pero no son dos sitios, para uno. Porque prescinde de los sitios, prescinde de la tristancia. En mi tú de un mirador terrible. No puedo explicar las cosas como sea porque es que no hay más claridad. Son misterios enormes. Nos empeñamos en comprender los misterios y los misterios no se comprenden. No está mal que el teólogo haga un esfuerzo para explicar un poquito lo inexplicable. Para explicar un poquito lo inexplicable. Pero hay que hacer un esfuerzo. Y de esta manera lo hacemos. ¿Y por qué la Eucaristía tiene tanta relación con la fe? Bueno, Santa Teresita, nuestra Santa Teresita tenía tres añitos. ¿Han visto de las fotografías de Santa Teresita cuando tenía tres añitos? Es un encanto de niña. Un encanto. Tenía tres añitos. Y un día hablando con sus hermanas no sé si fue Pablina o Celina o no sé cuál de ellas el manifestoso dice ¿Cómo nuestro Señor puede estar en una forma tan pequeñita como la Eucaristía? Y Teresita que tenía tres años y dice ¡Uy! Pues a mí no me sorprende tanto porque nuestro Señor es todopoderoso. Esa es la razón. Dios es todopoderoso y puede hacer todas estas cosas que parecen imposibles y las puede hacer perfectamente. Y las hace ¿Cuántas cosas en la Eucaristía? Prescindiendo de la ascensión del espacio de la distancia no siendo más que uno el cielo y la tierra uno solo en todos los sagrarios del mundo no se multiplica no hay miles de millones de Cristos porque hay miles de millones de formas en el mundo es partida hay miles de millones de formas no hay miles de millones de Cristo uno solo todos los sagrarios del mundo juntos y juntamente con Cristo no es cielo uno no son dos ni tres ni cuatro uno porque prescindió de la ascensión del espacio y de la distancia en virtud de milagros terribles de los más grandes que la única potencia de Dios puede hacer ¿Y por qué tiene tanta relación con la fe? Pues por eso hijos míos porque aquí tenemos que querer incluso contra lo que vemos contra lo que parece que vemos que no es verdad eso eso de que tenemos que querer contra lo que vemos no es verdad porque lo que vemos después de la transubstanciación es lo mismo que veíamos antes los accidentes porque la sustancia del VAT no la ha visto jamás nadie la sustancia que no se pueden ver las sustancias las ven inteligencia pero los sentidos no ven las sustancias nunca jamás ha visto nadie la sustancia del pan cuando vemos un pan vemos el tamaño el color apretamos a ver si está seco o no lo saboreamos accidentes todo la sustancia que está envuelta por esos accidentes no la ha visto jamás nadie las sustancias no se ven se ven nada más que los accidentes y como los accidentes no cambian en la la consagración ecuanística seguimos viendo lo mismo que había no nos engañamos no creemos contra lo que vemos si después de la consagración dijéramos ahora todavía subsiste el pan ahí salía el error pero ver lo mismo que había antes lo estamos viendo porque no hay porque existe todavía el error estaría en decir ahora todavía subsiste el pan ahí estaría el error y la herejía pero ver los accidentes de pan los vemos exactamente igual que antes porque lo han cambiado están intactos ahora que que eso es de que hacemos contra lo que vemos hasta cierto punto contra lo que tenemos obligación de creer eso sería la herejía y por qué aumenta la fe por el acto intensísimo de fe que nos hace la Eucaristía porque a pesar de todo a pesar de todas las explicaciones y quizá precisamente por las explicaciones nos han vuelto mayor río del que teníamos todavía precisamente por las explicaciones tenemos que hacer un acto intensísimo de fe y claro ya les he dicho muchas veces cuando les he hablado a las directudes las directudes crecen ejercitando haciendo actos de esa virtud y cuanto más intensos mejor como la Eucaristía exige de nosotros el acto intensísimo de fe aumenta la fe de una manera tremenda en la Eucaristía en segundo lugar por el magisterio de Cristo en la Eucaristía Dios mío si supiéramos cómo jugar bien si supiéramos dar gracias un día a ver si les hablo de la acción de gracias ya les hablé de lo que si veremos cómo oiríamos el magisterio de Cristo cómo habla Cristo cómo nos aumentaría la fe si le dejáramos hablar si no hiciéramos tanto ruido de carracas tiene su amor propio nuestro Señor es el único que tiene derecho a tenerlo y cuando ve que hay ruido de carracas aquí no tengo una alcantarca exige silencio exige soledad entonces cuando habla esta misma mañana han leído de Oseas la llevaré a la soledad y allí la llevaré al corazón quiere soledad quiere silencio si hay ruido de carracas no oirán nunca la voz de Dios en la Eucaristía hay que dejarse huir la voz de Dios no lamentarás y la tercera razón que había puesto tres aquí la tercera razón por la que aumenta enormemente nuestra fe y esta es sublime es por la experiencia de Dios que da la Eucaristía hijas mías no siempre porque no lo merecemos no lo merecemos nunca pero siempre desde luego que nunca no lo merecemos pero alguna vez Dios se deja sentir y cuando se deja sentir sobre todo de una manera tan íntima tan profunda a través de un don del Espíritu Santo que es la experiencia mística el alma siente y experimenta a Dios de una manera tan clara tan profunda tan penetrante que se le disipa en el acto todas las dudas que pueda tener contra la fe porque ¿cómo voy a dudar yo de Dios si lo siento si lo tengo dentro? ya no soy yo quien vivo es Cristo quien vive en mí los místicos los experimentan así claro es imposible que tengan dudas contra la fe porque no es posible lo están experimentando lo están leyendo la experiencia de Dios en la Eucaristía es el gran argumento de la fe hijas mías si el Señor se deja sentir de ustedes algún día todos los días no se dejará pero algún día verán que ya no pedirán más argumentos esos místicos que experimentan esta experiencia de Dios están tan seguros y más de la existencia de Dios o de cualquiera de los misterios que de la existencia del Sol antes dudarían de la existencia del Sol que de la existencia de cualquier dogma de fe porque creo que lo digan porque lo experimentan porque lo sienten esa es la experiencia mística ya bien lo dice San Juan de la Gruta supongo que no sé no sé no lo sé si esta platica les ha hecho bien o si les ha hecho daño no lo sé no lo sé yo lo he hecho con toda mi buena intención ¿verdad? les he explicado la teología católica tal como explica la transversión de John y eso de que prescinde de la extensión del espacio de la distancia todo eso lo decían los teólogos no he inventado yo nada todo esto de Santo Tomás pero si les ha aumentado las dudas pues lo siento con toda mi alma superen esas dudas y hagan altos de fe y ya estoy mira por dónde puede ser que les aumente la fe porque tenían que hacer más fe que la que tenían todavía bueno pues nada por lo menos en serio ya está si tienen alguna pregunta que hacerme sobre esto que no me niego a contestar póngalas en el botón pero no me pregunten ahora que estoy agotado yo no puedo más para que vean todo esto de las distancias estas cosas y que el Cristo de la Eucaristía es el mismo que está en el cielo y la forma todo lo que hace Cristo en el cielo lo hace en la Eucaristía claro si es el mismo y Santo Tomás pone el siguiente caso se plantea el siguiente caso que hubiera ocurrido si en la noche de la cena en el cenáculo hubieran quedado algunas partículas parte del pan consagrado y hubiera quedado allí y olvidado y hubiera quedado allí ¿qué hubiera ocurrido? y dice en esa Eucaristía consagrada Cristo hubiera padecido los azotes hubiera padecido la correlación de espinas lo hubieran crucificado hubieran muerto y a los tres días lo hubieran resimitado todo lo que hizo en todo lo hubiera porque es el mismísimo porque no hay dos de la razón y por eso todo lo que hacen en el cielo lo hacen en los días